Soge del 16,7 cambiamos este cosecante primero recuerden que cosecante es 1 sobre seno de x 1 sobre seno de x igual aprovechamos el menos 2 en despachar al segundo miembro como 2 positivo el despeje puedo mandar a multiplicar hoy mismito el despeje un volteo el seno anoto arriba el seno de x un volteo fíjese y el 1 aquí abajo el 1 pero 1 en el denominador se sobreentiende por lo que voy a borrar igual aquí también aplicamos el volteo debajo del 2 hay un 11 arriba sobre el 2 al denominador x queremos el seno pasa al otro lado como arcoseno arcos en menos un de un medio muy bien excelente el resultado es 30 grados carita feliz para los que pudieron encontrar el resultado